Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol. Evangelio según San Mateo 20, versículos 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor ¿Qué tendrá el corazón humano que se aferra a las cosas materiales? Dicen que el poder y el dinero, sin que el hombre se dé cuenta, lo condicionan, lo manipulan y le dan la sensación de que Él es quien manda. Al celebrar la fiesta de Santiago Apóstol, el evangelista Mateo nos da la oportunidad de comprobar que aún entre los discípulos de Jesús, se daban estas ambiciones y estos deseos. Por una parte, la madre de Santiago y Juan están pidiendo que sean ellos los que estén en los primeros lugares. Pero enseguida aparecen las rivalidades en los reclamos de los otros discípulos. No han entendido lo que Cristo busca y aunque lo van siguiendo de cerca, aún albergan en su corazón los deseos de grandeza, de poder y de bienes. Son situaciones que también se dan en nuestras familias, en nuestras comunidades y en la misma iglesia. Tendremos que estar muy atentos. Las familias sufren cuando no se da el primer lugar a las personas y sus miembros parecen pasar a segundo término, importando más los negocios, el gusto o las decisiones egoístas de los papás. No es raro que una familia acabe destruida por los pleitos y envidias a causa de las herencias, de las preferencias o de los bienes. También, en nuestras comunidades, el dinero y el deseo de autoridad suelen causar graves destrozos. Si nosotros, como iglesia, no somos capaces de tomar en serio las palabras de Jesús respecto a ser servidores, si anteponemos nuestra autoridad o nuestros caprichos, estaremos también destruyendo la obra de Jesús. Hoy son igualmente válidas sus palabras, que no sea así entre ustedes, el que quiera ser grande, que sea el que lo sirva. Si el discípulo se hace servidor, si está dispuesto y atento a las necesidades de los demás, si es capaz de mirar en cada ser humano, una persona y un hijo de Dios, a quien servir, estaremos siguiendo el camino de Jesús. La acusación que Jesús hace a las naciones de destrucción y de pleitos que tiranizan y oprimen, también tiene hoy su actualidad. Se dan estas injusticias y necesitamos, igual que Jesús, seguir insistiendo en el derecho de los pequeños, a ser tratados con dignidad y justicia. Si callamos, seremos cómplices de estas injusticias. ¿Cómo es nuestro servicio y nuestra disposición? ¿Qué buscamos realmente en nuestro corazón? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.